Y yo soy el pipiripao, aunque no soy muy carita A de ser por mi sabor, mi chiquitito que me dice tu guayabita Yo soy el pipiripao, aunque no soy muy carita A de ser por mi sabor, mi chiquitito que me dice tu guayabita Y si me dice la guayaba, me lo pipiripao Y si me dice la guayaba, me lo pipiripao Que me siguen las mujeres, yo tengo todo lo que quiere Yo tengo todo lo que quiere Y yo no tengo carotela, y mucho menos un canarquiz Hoy apenas tengo un burro, y lo compré para ti Yo tengo carotela, y mucho menos un canarquiz Hoy ya tengo una bellaquecito, y lo compré para ti Y si me dice la guayaba, me lo pipiripao Y si me dice la guayaba, me lo pipiripao Porque me siguen las mujeres, me lo pipiripao Yo tengo todo lo que quiere Y si me dice la guayaba, me lo pipiripao Curri, 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 mami Me lo pipiripao Pecicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic El Santalací Simplemente Salta tu silla Para los de la mesa número uno El Semiente La Mata de Tama Machado Que me presente Bien bailo, bien bailo, bien bailo Echale flaco, échale flaco Vamos a bailar Batería flaco Ahí te vamos, ahí te vamos Batería flaco 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 ¡Suscríbete!